Esta carpeta estaba incluida en el AZS con todas las demás. Todas las carpetas se le entregaron a mi abogado. Yo no sé si esta o no la considero de interés o simplemente se traspapeló o simplemente el conductor cuando le fue a entregar la documentación esa carpeta la sacó de coche. Pero toda esta información salió de mi casa y yo no he vuelto a ver ningún papel porque todos los papeles se entregaron en la audiencia nacional al instructor anterior, como recordará el señor Romeral, el instructor me preguntó expresamente si era toda la documentación que yo tenía en mi poder y me dijo que efectivamente era el pendrive que entregaba en aquel momento que ahí estaba toda la documentación que podía interesar a la causa y que lo único que adicionalmente eran los discos duros de los ordenadores que se habían quedado en Génova 3. Y que ahí se acababa todo lo que tenía trascendencia en el procedimiento. Y mi institución en aquel momento, que sigue siendo ahora, era la de la máxima colaboración en línea con lo que me había solicitado de abogado, me había asumido con esa perspectiva de declaración.